...panorama de una notable mejoría hacia la península de Yucatán. Continúa esta como una tormenta tropical, esto con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 105 kilómetros y este movimiento hacia el suroeste a 26 kilómetros por hora. La presión atmosférica en los 995 milívares, observamos la posición actual y cómo dentro de las próximas horas estará avanzando hacia la parte norte, esto precisamente hacia el norte del Golfo de México como una tormenta tropical, por lo menos hasta el momento, hasta dentro de las próximas 72 horas ya les estaremos informando los detalles al respecto. Este martes por lo pronto en Ciudad de México soleado, mínima de 11, máxima de 27, esto también el miércoles, jueves 12 y 28, el cielo soleado nos acompaña en Monterrey, medio nublado, temprano, soleado en el resto del día, 19 con 31, 27 para este miércoles, el jueves cielo soleado, 19 y 28, los valores que estaremos alcanzando en la ciudad de Guadalajara, cielo soleado, 30 grados la temperatura máxima y este mismo panorama también válido para este miércoles y jueves para que lo tengan en consideración. A lo largo de la región noreste del país, cielo soleado, Nuevo Laredo, Reynosa, Linares, máximas de 30, 33 grados, Matehuala con 30 grados, soleado también en Ciudad Mante, para el área Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria. En Saltillo Despejado, mínima de 14, máxima de 28 grados, el panorama también favorable para este miércoles y jueves con un cielo soleado y máximas de 23 a 25, 6 con 19 en Chihuahua, temperaturas de un solo dígito y es que atraviesa por la zona un débil sistema frontal. Este miércoles, 24, 26 grados el jueves, cielo soleado, en Ciudad Juárez sigue ese ambiente frío precisamente al paso por el sistema frontal que ya les menciono, mínimas de un solo dígito de 3 a 5 grados, máxima de 15 este martes, en miércoles con 19, 22 para el jueves, poco a poco las condiciones van mejorando. El día de mañana en Ciudad Acuña, Peranegra, Monclova, cielo soleado, eso también en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí con escasa nubosidad. En Toluca mínimas de 5, 4, 5 grados también miércoles y jueves, máximas de 23 a 24 grados y un cielo soleado. Es el que nos estará acompañando y prácticamente eso también para el día de mañana hacia el sur del país con un cielo soleado y máximas de 28, incluso hasta los 31 grados centígrados. Hasta aquí los detalles y el reporte, es un gusto como siempre saludarlos, que tengan una excelente tarde.